VAWA es una visa humanitaria que aplica para las personas que han sido, que tienen una relación tóxica, por falta de mejor palabra, es una relación tóxica, quizás no es una relación donde usted, híjole, ya no encuentro la salida, pero sí hay abuso emocional, hay abuso verbal, hay abuso psicológico, bajo el estatuto de VAWA no hay necesidad de que haya abuso físico, muy importante saber eso, si usted está casado con una persona ciudadana americana o residente o quizás está separado de una o tiene menos de dos años de divorciado y tuvo problemas en el matrimonio, donde hubo humillaciones, constantes amenazas, quizás empezó su trámite migratorio y en el proceso la persona constantemente le estaba amenazando, hubo muchos celos, hubo control, quizás ya no lo dejaban ir a visitar a familiares, salir con amistades, quizás mandar dinero a su país, quizás usted no tiene acceso a su cuenta bancaria o quizás todo está bajo el nombre de una persona, la persona que tiene documentos, no, a cierto punto ese es un, ese es una, un tipo de control dentro del matrimonio, existe una visa, es la visa humanitaria de VAWA donde usted puede arreglar por esa circunstancia, es una autopetición, no importa que usted haya entrado indocumentado y ciertamente no necesita la firma de su pareja, ni necesita el perdón, ni necesita la fidabe de manutención, vuelvo y repito, es una autopetición, usted arregla por sí mismo, no le afecta a su pareja, en muchas circunstancias a veces las relaciones siguen, aunque haya este tipo de control y este tipo de problemas, eso no significa que usted se tiene que divorciar, es un proceso completamente confidencial, pero a usted le ayuda porque obtiene un permiso de trabajo en 6 a 8 meses y su residencia sin salir del país.